Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a El Jugador Real. Comenzamos. Bueno, pues como podéis ver estamos jugando a World of Final Fantasy. Vamos a empezar desde el principio porque así la nena lo ve entero. Bueno, es un mundo de fantasía y de color. Ya verás, está muy chulo y lo estamos jugando en PlayStation 4. Y nada, son muñequitos. ¡Qué majos y qué monos! Vamos a ver. El largo sueño llega a su fin. ¿Sabes leer? Sí, no. Vale. Tic-tac, 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 tic-tac. Yo te veo lo que pone. Tic-tac. Tic-tac. Sí, hermano. ¿Con ese ser el que nos ha pegado? Sí, sí, nuestro amigo. Sí. Qué bonito, ¿verdad? ¡Uy! Ana ¿Ellisa? Hermana Este juego es un RPG tipo Pokémon, pero de Final Fantasy, así que intentaremos subirlo. Es bastante largo, la verdad, así podemos jugar todo el juego con él, ¿eh? Si le gusta a nuestra compañera de viaje. Hemos cambiado un poco de cajeta esto porque el cajeta se está poniendo ya difícil, ¿eh? Bastante difícil, así que vamos a continuar un poquito con este tipo de juegos, que también son bonitos, ¿verdad? Bueno, ¿qué te está pareciendo el juego, pequeña? Bien. ¿Te está gustando? Salchicha rica, pero es mi preferido papa, ¿y me está gustando mucho? Vale. A ver. ¿Eh? ¡Otra! ¡Qué bien! ¡He dormido! ¡Por qué se acaba de despertar! ¡No lo ves que acaba de echarse el asistado! ¡Uy! ¿Qué pasas a las nueve, eh? ¡Toca ir al curro! ¡Venga, a trabajar! Bueno. Como ves, ahí en el mapa tenemos que ir a la estrella. ¿Ves la estrella? ¡Aquí, en el mapa! ¡Venga! ¡Vamos! Tenemos que venir aquí. A ver. Galería Norte se llama. Si te has perdido, podemos pulsar aquí, en el mando. ¿Qué silencio estás haciendo? Las calles están tranquilos hoy. Buenas tardes. Espero que haya estado esperando mucho tiempo. ¡Oh! ¡Qué guapa, ¿no? Se llama cliente. ¡De momento! ¡Ahora le traigo un vaso de agua! ¡No hace falta! Prefiero una jarra de... un café. ¡Un café! ¡Oh! ¡Y trae un tarro de azúcar que necesito mucho! ¡Muy bien! ¡Un café y un tarro de azúcar bien lleno! ¡Oh! ¡Un café y un café! ¡No hace falta! 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 ¡Vamos juntos, chicos! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¿V acompaña el Zoom? 1. 2. 3. 4. 5. 6. ¿Pero cuánto azúcar se está echando? Pero como es eso Pero si lleva un montón Pero que hace Pero es un montón de azúcar Es más azúcar que el café Mira Tiene magdalenas de las normales Y de las de chocan No se puede gritar No pegues esos gritos Recuerda un poco No pretendas seleccionarme No recuerdo mal Soy tu hermana mayor Aunque naciera tan solo Unos minutos antes Pues grita todo lo que quieras Perdona Se llama Rain Y se llama Lann ¿Qué quieres? Solo en todo oídos Tampoco hace falta que te pases de list Y tanto que eres tanto oídos ¿Qué dices? Ya se le ha dado cuenta Que llevo en la cabeza No olvídalo No olvídalo Dime ¿Has visto a alguien esta mañana? Claro que sí Estaba hablando contigo ¿No? Y también con aquella pimienta ¿Qué? ¿Eh? Ah, hola ¿Habías visto? Anda que no se había enterado Que no estaba Sí, pero Ven conmigo A ver, es un misterio muy misterioso No hay nadie en ningún sitio ¿No? A lo mejor es que esta mañana está tranquila No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Eh? Lon ¿Has visto a alguien hoy O sea, a la otra persona? Ah, ahora que eres No, no Y ¿Esto no está Haciendo una alarma? ¿No debería? ¿Puedes decir que no os acordáis de nada? ¿Cómo dices? ¿Quién eres? No recuerdo que habéis visto antes aquí ¿Quién eres? ¿No serás maleducada? Definitivamente no os acordáis de nada ¿Quieres contestar a mi pregunta? ¿Me puedes llamar Anna Kroos? ¿Se llama Anna Kroos? ¿Tienes retiro para arriba, verdad? Ok, bueno... ¿Eso es que no hay ninguna alma por la calle? ¿Para que sabes por qué? Sí, estás bastante solo Pero siempre has estado ¿Eh? En este mundo... Es siempre para mí escucharte Un mundo sin tiempo El fin... Se confunde por el comienzo Eso no tiene ni pies ni cabeza Pero no te preocupes Solo porque el mundo ha acabado No significa que se vaya a cualquier lugar Sabes, he estado mirando a ti Hasta ahora, Estabas por así Decirlo como en otro mundo Así que imagina mi sorpresa Cuando Lon me tomó mi orden ¡Qué mañana! Ok... Ahora me estás preocupando Ahora que hayas despertado Ahora que hayas despertado Hay que contar esta historia Para ello os presentaré a Tama ¡Se llama Tama! ¡Se llama Tama! ¡Se llama Tama! ¿Quién ha puesto eso en mi cabeza? Sí, intenté mencionarlo antes Dejo el resto de las manos Dejo el resto de las manos distintas Tanto, le estableceré un Exxon ¡Se llama Tama! ¡Se llama Tama! ¡Hey! ¡No puedes simplemente ir! ¿Y ahora que hacemos? ¡Saluditaciones! ¡Hola, ahorita! ¡Me llamo Tama! ¡Y ahora estoy aquí para entrar! ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Es que vas a tener alguna pregunta? Espera... ¡Tengo muchas preguntas! ¿Por qué estabas sentado en mi cabeza? ¿Y cómo puede un churro hablar? ¿Es la primera pregunta que te ocurre? ¿Es la primera pregunta que te ocurre? Ahora veo por qué una caza está preparada para ponerle la taza No podemos ser confiados ¡Hey, Lon! ¡Muy bien! ¡Tranquilo también! ¡Para empezar la otra! ¡Para empezar un café! ¡Oh! ¡Sí, por favor! ¡Pero ya he hecho un café antes de que te vayas aquí! ¿Cómo puedes simplemente ir con esta lluvia? ¡Para la calma! ¡Para la calma! ¡Has vivido mucho más tiempo! ¡Nada la calma! ¡No deberías empezar tu mañana con tan mucho estrés! ¡No puedes empezar el día a hacer algo! ¡Oh! ¿Te gustaría algún algún sabor? ¿No te tardas de escuchar? ¿Tres cubos para ti, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Para la calma! 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 ¡Y ya está! ¡Sabe en algo! ¡Dame mi coca de café! ¡psss! ¡¿Está por viéndose loco? ¡Porque claro, no se recuerdan de nada! ¡Y de repente aparece un zorro en tu cabeza! ¿Tú qué harías? La calma! ¡No lo sé! ¡¿Leiín?! ¡Es correcto! La pedecita está en las marcas que tienen en tus brazos! Estas son las marcas. ¿Maravillas? ¿Los brazos se llaman maravillas? ¿Habéis eso? ¿Cómo podías olvidar? Estabas comandar toda la región de ellos. Estabas maestros de sus alusiones poderosas vivas llamadas Mirages. En la mano, incluso la presidencia para ti. Estas son las 7 más fuertes de todos. Con su poder, podías haber tomado todo el mundo. ¿Qué es lo que más te está gustando? ¡Todo! ¿Quieres decir que podíamos haber arreglado todo el mundo gracias a nuestros Mirages? ¿Estamos bien? Sí. ¿De quién? ¿Qué le ha contado? ¿Qué le ha contado? Bueno, nos va a enseñar a utilizar los muñecas. ¿Vale? Te va a dar algo. Me va a dar una pieza que se llama Prismarine. ¿Qué es eso? Es un jugo como una bola. Que tiene un mirage dentro. O sea, tendrá un personaje que podemos manejar a nuestro antojo. ¡Van a probarlo en el coma! ¡Uh! Quiero que peleemos. ¡A pelear! ¿Estás preparada? ¿Estás preparada o no? ¿Estás preparada? Venga, vamos a ello. Y envocamos a nuestro Mirage. Que es... ¡Otro Tama! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a atacar! ¡Pusa el motor de acción! Y ya está. ¿Vale? Vamos a usar el mando. La cantidad de AP que necesitas depende de lo que estás tratando de hacer. Así que probablemente, con certeza, las usas muy bien. La verdad es que tenemos que curarnos. Ahí nos dice... el tiempo. ¿Ves que hay una barra? Ahí. Ese tiempo nos dice. ¿Vale? El tiempo de ataque tanto de él como mío, como del muñequito. ¿Vale? Y tenemos... un montón de colgados. Un montón de botones. Pues vamos a ello. ¡Atacamos! ¡Urumbus! Ahora viene. ¡Muy bien! ¿Ves que le hemos bajado un poco de vida? ¿Vale? Venga, vamos a atacar otra vez. Cuando nos toque. ¡Atacar! Venga. Continuar. Ah, igual. ¿Ves que nos va a tocar a él? A ver si no nos hace mucha pupa, ¿eh? ¡Oh! Nos ha pegado un porrazo. Mira, nos ha quitado un poco de vida, ¿lo ves? Y ahora atacamos nosotros otra vez. Venga. ¡Toma, porrazo! Y otra vez. ¡Toma, porrazo! Venga. Ya sabía que tenías talento. Si queremos hacerlo activo o inactivo, por si queremos ver o utilizar otras cosas. Nos está explicando todo lo que hay que hacer. Nosotros queremos ir al barro. ¿Verdad? ¡Ay, qué pupa nos ha hecho! A ver, altidades... Nada. Aquí no tenemos nada, aquí no tenemos nada. Así que, a atacar. ¡Porrazo! Bueno, creo que es suficiente por ahora. ¡Hemos ganado! ¡Vamos allá! ¡Hemos ganado! Y estamos a punto... ¿Te has dado cuenta? ¡Casi subimos de nivel! ¡Y nos han dado moneditas! ¡Moneditas, moneditas, moneditas! ¡Ya nos vamos acordando! ¡Muy bien! ¡Pero también podemos capturarlos! ¡Dude! ¿En serio? ¡No! ¡En serio! ¡Es difícil de ver! ¡Estoy seguro que es! En cuanto a lo que puedo decir, ustedes dos han perdido todo. Todas las memorias y experiencias que has acumulado. ¡Oh! ¡Espera! ¡Por supuesto que eso hubiera sucedido cuando ustedes en este mundo estuvieron desplazados! ¿Huh? No solo perdieron los mirajes que tuvieron... ¿Han sido el script de todas sus memorias de los mirajes también? ¡Pero! Creo que eso explica por qué todas sus otras memorias... Parece que serán largamente afectadas. ¿Qué? Escucha, déjame mostrarles. A ver, ¿qué nos enseña? Durante el combate a veces hay que defenderse. ¡Ah! ¡Una puerta! Este portal lleva al otro mundo llamado Grimoire. Eso... Es donde encontrarás todos los mirajes que has perdido. Ah, vale. ¿Tienes que están todos dentro de la escena? ¡Lo entiendo! ¿Estás listo para conquistarlos de nuevo? Así que... Eh... Si... Si... No recuerdo nada, pobrecito. ¿Eso significa que podríamos recordar las cosas que nos olvidamos? Bueno, no lo sé. Después de todo, perdiste tus memorias. No es lo mismo que olvidarlas. Oh... Pero... Incluso si no recuerdas Grimoire, Grimoire todavía sabe mucho sobre ti. Bueno... A ella sí voy a recordar, pero nosotros no recordamos nada. Entonces... Tenemos que buscar los restos de nuestro pasado para recordar las cosas que tenemos que hacer. Si nos recuerdan algo sobre nosotros mismos o no, todavía podemos encontrar cosas sobre nuestro pasado y las cosas que hemos hecho. ¡Correcto! Y si continúes a reunir mirajes, creo que podrías incluso encontrar tu familia. ¿Nuestra familia? Oh, supongo. No hace sentido que tengamos padres. ¡Oh, sí! Entonces... ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a viajar a Grimoire? Sí, claro. Vamos a viajar a ver si tenemos que buscar a papá y mamá. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos a guardar y continuamos. Muy bien. ¿Que quiere continuar? Sí, claro. Vamos a continuar. Lo que pasa es que le cuesta un poquito, ¿vale? Vale. Salí una bola de esas. Sí, salió una bola. ¿Cómo hemos dicho que se llamaba? Mirajes. Mirajes. Es que nada. Eso es una cochinada. El mundo de los pesqueros. 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 Capítulo número uno. Vamos a ir. Que bonito. ¿Te gusta ir por el campo? Floresta esmeralda se llama. Fue una bola. Entonces, esto debe ser una bola. Debo ser una bola. ¡Ay! ¡Qué! ¡Se han hecho pequeños! ¿Qué? ¡Qué! ¡¿Qué! ¡Qué! 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 Ah, es que es un mundo diferente Entonces tiene que convertirse así Muy bien Vale, a ver En Grimoire se usa el término pezqueco para la gente Ah, vale Puedes cambiar a tu tamaño normal, pero bueno Escoge la apariencia que quieras Mientras quieras Todos los tutoriales están de sabiduría popular Bueno, vale Pues así, si nosotros pulsamos aquí Nosotros formamos en persona normal Vamos a seguir el camino A ver A ver Ahí hay uno, venga vamos a poner Uy, es un pollito Oh, hello Un chocomito ¿Qué estás esperando? Vamos a capturarlo Un chocomito A capturar A capturar Esto es muy Pokémon, eh Esto es muy, muy Pokémon ¿Qué es el chocomito? ¿A quién llamamos? ¡Tatatán! ¡Nuestro amigo Tama! ¡Nuestro amigo Tama! ¡Nuestro amigo Tama! ¡Nuestro amigo Tama! Usted lo usa para caer el chocomito ¡Ah, vale! Tiene que conca una jaula que la ni tienes que ver mejor Si lo vi Se va a recordar en el manual especial del заunido Anna Crow ¡Of整o tener pictures Acuditud Que venga Así que si lo cogemos, podemos ponerle una de sus prismas, pero solo por primera vez lo podemos utilizar. ¡Espíjate! Primero, intenta usar tu prisma. Es bueno, ¿verdad? Venga, vamos a debilitarlo, y en cuanto esté debilitado, echaremos el prisma para capturarlo, ¿vale? ¡Ah, mira! Hay todo lo que podemos hacer. ¡Madre mía, qué bien! Mira, nos dice que le podemos pegar con el azul y con el morado si tenemos más fuerza. Vale. Pues vamos a poner. Atacamos. Venga. Pues es el momento ideal para usar el prisma. ¡Ah, vale! Vamos a utilizar el prisma y ya lo podemos utilizar. ¡Captura, captura, captura! Venga, 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 venga. A ver si lo capturamos o qué, eh. Eh? Venga. Vamos a ver si podemos capturarlo. A ver. Ay, 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 creo que nos va a pegar un porrazo delante. Ay, que nos pega un porrazo. Ay, que nos pega un porrazo. Vamos a capturar. Sí, 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 sí. Toma, ya, 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 ya. Lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos. ¡Lo hemos capturado! ¡Bien! Tenemos un Chocobito. ¡Bap! ¡Hemos capturado! ¡Un Chocobito! ¡Bap! 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 No hay moneditas. Pero tenemos un Chocobito. Y lo podemos usar. Tenemos un Chocobito. Y lo podemos usar. Lo ponemos un nombre o lo dejamos en Chocobito. Le ponemos un nombre. ¿Cómo? Cascarita. Cascarita, venga. Cascarita. Cascarita. Muy bien. ¿Así está bien? Vale. ¡Te llamas Cascarita! ¡Qué guay! ¿Verdad? ¿Te gusta? Muy bien. ¡Puedo ver al Chocobito dentro del cristal! ¡Ahora tienes que probar a colocar al Chocobito en la cabeza en forma de una torre! ¡Vale! ¡Vamos a ponernoslo en la cabeza! ¡Ap! ¡Horla! ¡Ahora tengo que acabe! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si te lo pones en la cabeza en la cabeza en el hay one, es que lo que llamas la situación de un chocobito! ¡Vale! ¡Eso es algo que te llaman la cabeza! ¡Donde hay que tomar eso bien y sencillo! ¿Es un chocobito o es un chocobito? Tienes el potencial de cambiar también. Todo depende de cómo se está configurado. ¿Tienes que se puede mezclar muy bien? Bueno, cuidado. Estar no te hace invencible. Algunos de los enemigos tienen el poder de no estacarte. En otras palabras, bye bye superrobot, por lo tanto. ¿Por qué? Porque si nos tiran un borracho y nos tiran todas las pelotillas... Es cierto que somos individualmente más fuertes cuando estamos no estacados. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Vale. Entonces, a ver... Tenemos que aprender... A... Acoplarnos, desacoplarnos... Vale, vale, vale. ¿Por qué está aplicándonoslo? Tenemos que explicarnos. ¿Ves? Si pones un chocobón, un chocobín, un chocobín bombán... Muy bien. ¿Ves? Ahí nos dice que si podemos poner un montón de cosas. ¡Ah! Y lo podemos poner debajo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, puedes cambiar el formato. Si no lo dices para crear diferentes formaciones. Vale. Una forma de hacer todo es más pequeñas. Vale. 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 Si quieres colocarte uno, tienes que ser chiquitín. No. No podrás. Venga, vamos a ver si podemos hacerlo. ¿Qué es aquí? No. ¿Qué es aquí? No. ¿Qué es aquí? Aquí. Mira. Tenemos... Un prisma. Tenemos... Tenemos... Las habilidades que podemos hacer. ¿Lo ves? Si este lo seleccionamos. Con torre. Vale. Vale. Y podemos poner formaciones. O sea, sí. Vamos a poner aquí encima el chocobito. ¿Vale? ¿Si? ¿Te parece bien así? Uh-huh. Y si son grandes... Vale. Se puede hacer de otra manera. Pues venga, vamos a hacerlo así. ¿Vale? No. Pequeños. Sí, pequeños, pequeños. Ahora vamos a ser pequeños. Vamos. Vale. Venga, vamos a continuar. A ver, a ver. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. No podemos pasar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah! Es un golem. ¿Es un golem? ¿Es esto también un miraje? No en el tradicional, el sentido de la palabra. Pero verás que estos pasan todo el grimoire. Entonces... Eh... Tenemos que darle lo que nos piden. Y a ver qué es lo que piden. Tenemos que examinarlo primero. Una vez examinado... Nos dirá qué es lo que quiere. Venga. Examinamos. ¡Hola, hola! Quiero, quiero una hoja añeja. Vale. ¿Y dónde encontramos una hoja? Chocobito atrapado seguramente debería localizar el objeto. Venga, vale. Vamos a... Utilizar... Una habilidad... Bueno... Esto ya... Parece un poco más... Complicadito, eh. Venga. Vamos a utilizar la cascarita, va. Tablero. De cascarita, venga. A ver. Sí, tenemos que hacer la habilidad de escolta. Vale. Y... Vale. Solo tenemos un punto. Vale. Ya no te podemos hacer más. Venga. Puede golpear y puede escoltarnos. Vale. Entonces... Mira, ya viene a nuestro lado. Ya nos acompaña. ¿Te has dado cuenta? Ya. A ver. A ver, a ver. ¿Qué has encontrado? A ver, ¿qué has encontrado? Toma ya. Hemos encontrado la hoja. O sea, sé que nuestro amigo cascarita... Es un buscador. Pues vamos, vamos a ir al golem. Vale. ¿Quiere, quiere? Una hoja añeja. ¿Quieres dársela? Sí, claro, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ha desaparecido! ¡Podemos continuar! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué me fae! Está muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Con la ayuda de un mirage de los dos, no hay nada que no puedes conseguir. A ver. Podemos utilizar el tablero para aprender habilidades. O sea, si tenemos que enseñar a nuestros amigos a que que hagan habilidades. Y tenemos que buscar cosas. Tenemos que buscar recuerdos. Tenemos que matar bichos. Y quedarnos en los. Y tenemos que buscar algo que nos haga recordar nuestro pasado. Y puede ser que sea hasta nuestros papás. Bueno, vamos a ver si encontramos algo por aquí o qué. ¿No? Por arriba, por arriba. Venga, por arriba, por arriba. A ver, a ver. ¿Qué aparece por aquí? ¡Ahí hay un cofre del tesoro! ¡Uhm! ¡Toma ya! Tres pociones. Para curarnos. Uy. Hay un bicho muy feo, eh. ¡Hoy, hoy, hoy! Otro cofre. Toma ya. Una cola de fénix que imagino que será para resucitarnos. Ay, ay, ay Que hay un bicho muy feo Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver, a ver, yo creo que vamos a tener que pelear ¿Qué es eso? Es una fisura Luguru En su interior residen miralles Ah, por ahí Espera Vaya, no teníamos que haber entrado tan rápido Yo creo que hemos entrado un poquito rápido Uuuuh 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 Ah, en las fisuras están los más feroces ¿Y qué hacemos ahora? Intenté vestidos, pero claro Madre, que miedo Esto es muy peligroso Venga, vamos a pelear Seguimos que pelear con él Que feo, ¿verdad? Bueno Atacamos Estaba ya, porrazo Bueno Porrazo Uy, que poco Bueno Yo creo que mejor será Uy 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 No podemos escapar Nos ha metido un porrazo muy grande Y nos va a echar a dormir la siesta Y nos va a echar a dormir la siesta Uuuuh Uuuuuh 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 Hemos perdido Vaya ¿Y ahora que hacemos? Ahora nos van a explicar Vaya porrazo Oh no ¿Han muerto? ¿Han muerto? No, no puede ser Pues si miráis No es que por fin una buena paliza Pero estamos vivos Sí Eso es porque alguien ha intervenido Ah, vale Ah, vale Bueno Bueno Pues lo que hay que hacer Es Intentar Adecuarnos A A los combates Con los muñequitos que podamos Porque si no No me den un porrazo muy gordo O si no me den un porrazo muy gordo ¿A life? Exacto Pero no nos matan Y entonces Como tenemos varias vidas Podemos recuperarnos ¿Ves? Esta chica con una ríbena Que apareció en mis sueños Ella es la que me enseñó Cómo hacerlo No lo sé Pero hay que tener mucho cuidado No nos vayan a desaparecer las vidas Todas de golpe Y ya no podemos continuar Oh Pero si no vamos a terminar Y tenemos que descubrir Que es lo que nos pasó En nuestro pasado No te pierdas una lucha Como lo que te ha pasado en el Mircraft O el Yag Y siempre puedo recuperar mis vidas Si Estás aquí y dejarme el resto de esto Así que no te olvides de darme un respirador Antes de salir de los segundos Dejado No te lo he entendido 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 Sí, sí, sí Gracias, Tama Te lo he entendido Te lo he entendido Especialmente a Lon Que no tenía el buen sentido de escuchar Antes de entrar ¡Vamos! Sí, uh, je, je Bueno, si te derrotan Vuelves aquí al principio ¡Anda! ¿Y ese? Oh, si oí eres nuestro nuevo invitado Cuide que haces por haber perdido Venga, dame hola Ella es bastante el personaje Bueno, ¿no paramos aquí? Ok Continuamos Muy bien A mí me está gustando el montonazón ¿Es así? ¿Cómo se ha llegado en el mundo extranjero Cuando no es un truco fácil Oh, eso es como una red ¿Hasta la experiencia de cruzar entre planes? ¿Hasta la despedida? Venga. ¿Esto qué es? ¿Qué quieres hacer? Vamos a guardar la partida, claro. Para que no se pierda nada. Sí, guardamos la partida para que no se pierda. Solo para que no se pierda. ¿Vale? Venga. Sí, vamos a seguir jugando, claro. Qué chuli, ¿verdad? ¿Por qué? Le cuesta un poquito. Es un poco más lento que los demás juegos, pero no. Está mogollón. ¿A que sí? A ver. Hemos visto pasar a una persona. Vamos a ir a hablar con ella, ¿vale? ¿Por qué no vas a la Galería Norte? Bien, vamos a la Estrella. Nos hacemos personas mayores. A la Galería. Qué guachi, ¿verdad? Ah, es un pecheco. Vamos a hacernos pecheco. Ah, pues nos hemos hecho grandotes. Chocobo. Ah, se llama Chocobo. Qué maja. Hola, holi, jovencelos. Qué maja, ¿verdad? Qué sitio tan bonito. Tiene cascarita en la cabeza, ¿verdad? Se llama Chocobo. Qué maja, ¿verdad? Nos encanta el chocolate. Tiene el Chocobo, en un lugar extraño. Ha parecido. ¡Muy bien! ¿Quieres comprar? Tengo las cosas. Chocobo. ¡Chocobo! ¡Ah! O sea, sé que ésta nos vende cosas. Muy bien. Tenemos dineritos para comprar. Pociones, antídotos, unidas energéticas. Fíjate, podemos comprar un montón de cosas. ¿Tarda la vuelta? No, ahora no vamos a comprar nada. Vamos a guardarnos el dinerito. ¿Qué es esto? Es una negociante, querida. Claro, es una negociante. Está muy bien, verdad, que nos da la lente de una cosa. Pues igual, a ver que las necesitaremos. Venga. Vamos a regresar al Liguario. Venga, vamos a ir otra vez al parque. Vamos a ir otra vez al parque, ¿vale? Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. ¡Algo! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Se llama Serafí. ¡Qué mona, ¿verdad? Pero está afada con nosotros. ¿Por qué está afada con nosotros? Es el hada del viento. Se llama Serafí. Sus aficiones son cotidiales y guardan objetos. Jeje. Qué cucina, ¿verdad? Ha dicho que nos la ha dejado dormir la siesta. Que nos la había dejado dormir la siesta. Bueno, pues la una nos vende y esta nos guarda cosas. Así que si a un rato tenemos que guardar cosas, tenemos que venir aquí con Serafí y la Serafí para que las guarde. Todos los plonking y doyking deben ser realizadas dentro de las confines de 9 lalas o de una locación alternativa. Sí. A ver. Ok. Sí, lo tienes ahí, ¿verdad? Ah, claro Ya, nos ha dado un prismario Para poder coger Otra cosa Vale Estamos aprendiendo Cosas, ¿verdad? Vamos a pedir un serafono El serafono Podemos invocar a serafí ¿Vale? Y un prismario de silfide Qué bonita, ¿verdad? ¿Cómo la llamamos? A silfide Remita de fuego Pero si es verde Flor Flor Ramita ¿Flor? Flor Ramita Venga, Flor Ramita Flor Ramita No, Javier Tiene que ser más pequeño Florecita Florecita Se llama florecita ¿Está bien así? Sí Vamos a darle Atributos a florecita Primero Atama Que Atama No lo hemos puesto todavía ¿Dónde? Tenemos todavía Mira, podemos A ver Aumentar la vida Aumentar la puntería O aumentar el ataque El ataque Vale Y a ver Cascarita Nada, no podemos Y a florecita Tenemos tres puntos Para, por ejemplo El aire Ah, mira Este no oscura ¿Vale? Así que no utiliza arena De acuerdo Vamos por aquí Al parque Tenemos ya bastantes muñequitos ¿Verdad? Bueno, a partir de ahora Os valéis por vosotros mismos ¿Vale? Pues ya hemos pasado El supuesto tutorial Y entonces ya Tenemos que ir A los otros Jopeta No, que Le damos a Judith Es de que va a cuidar todo Vale, se va a otro lugar Imagino que la veremos Más tarde, ¿no? Si, ¿no? ¿Qué? Mira, tenemos que preguntarte Cuánto cosas Si, porque están ahora Haciendo ciertas stadas Si, que es lo mejor No, 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 no ¡Haz de que lo haya gustado! ¿Tienes tiempo para ahora? ¿Todo todo? No he hecho nada. Además, todo el mundo tiene sus propias reglas. Como el agua, que no hay agua. Y la luz de la oscuridad. Creo que eso se llama la ciencia. Sí. Yo he diseñado la mente para ser tan completamente deslizable que incluso yo no puedo hacerlas. ¿Puedo hacer lo que? Las reglas. Estás malo en explicar. Estás diciendo que no puedes ayudar. Porque eso viola las reglas del mundo o algo. Exactamente. ¿Pero por qué es eso? Quiero decir, vamos. ¿Quién crees que eres? ¿Yo? Oh, bueno... Soy Dios. ¿Me ha ayudado una diosa? ¿Ena Croce es una diosa? Adiós, Ena. Ella es... ¿Dónde estás flipando? Creo que no podemos necesariamente No podemos necesitarlo. Pero para alguien que llamas los disparos... Parece que... Nos ha ayudado bastante. Bueno... Esa es Ana Croce para ti. Entonces, se acostumbrate a ella. ¿Entonces... ¿Ena realmente es Dios? Es yo. Ana Croce es Ana Croce. ¿No te dirías? ¡Pretir de mucho! Bueno... ¡Muy bien! ¡Guardamos! ¿Lo dejamos aquí? No. Quiero seguir jugando. Vale. Me cuesta mucho, ¿verdad? Sí. ¿Te está gustando? Porque yo te veo la boca abierta, ¿eh? De dormir. Me está gustando. Vale. Sí. Así es. Qué susto. Bueno… Vamos a regresar y por el portal, etc… bla bla bla... Ven... Vamos al portal. Usamos el portal. Bla 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 Vamos a la… ¿A dónde vamos? A la floresta Solo podemos ir ahí. Claro, vamos a ir a otro sitio. Bueno, eso seguro que nos costó un tiempo. Bueno, vamos a organizar el equipo. No, es pequeño. Vale, es un pequeño. ¿Y quién es esa culpa? Oh, sí, quiero a Nick. Venga, vamos a ver. ¡Uy! Se me ha aparecido alguien. ¡Uy, qué mono! ¡Qué mono! Venga, vamos. ¡A atacar! Mira, lo podemos capturar. Vamos a capturarlo. Vamos, vamos, ya. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Give me pain, lo hemos capturado. Muy bien, son los mejores. Son los mejores. Son los mejores. ¿Sabes qué nombre es con Edmé? Pues yo sí quiero. ¿Sí que lo sabes? Pues a ver, lo veremos, ¿o qué? Vamos a ver. Es... Un animalito silvestre. Pero te pega un porrazo. ¿Cómo lo llamamos? Ahora se llama Mu. No. ¿Cómo lo llamamos? Colita. ¿Colita? No, no. ¿Cómo lo llamamos? Lacito. Lacito. ¿Por qué se llama Lacito? Bueno, hay que me gusta mucho. Ah, vale. Venga, pues Lacito tenemos ya pillado. Venga, pues. Vamos a ver. Que mola, ¿verdad? Vas a hacer una cosa. Tenemos que acoplarlos de alguna manera. Vale. Cogemos el chiquitín. No. Cambiar información. ¿Cuántos nos matan? Vamos a seguir. Venga. Vamos a seguir. Pero no entres en ese cuadrado que hay un bicho feo. No, en ese cuadrado que hay un bicho feo no vamos a entrar. A ver, ¿qué nos pasa ahora? Mira, otros dos. Madre mía. Atacamos. Borrazo. Borrazo. No. No, pero que nos lo vamos a capturar ahora. Ya tenemos uno. A ver si tenemos dos. ¿No? ¡Ay! Estaba dormido así, está. Good job. Tira, 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 tira. Hemos rarao. Ah, por otro. Continuamos, continuamos. Continuamos. Continuamos, vanga. Cucu. No, no, no. Ya hemos conseguido dinero. Ahí no vamos. Ahí no vamos, que eso me da mucho miedo. Buuuu. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar ir por aquí esto. Ay, ay, ay. No. Es muy grande. No lo toques. No lo toques. Lo sé, lo sé. Pero... ¿Podríamos ver todo esto antes? Ah, antes no podíamos ver la información. Y ahora sí. ¿Por qué, eh? Ah, porque nos hemos enfrentado antes, claro. Entonces ya sabemos que sí es muchísimo más fuerte que nosotros. Sí, sí. Ahora, pues, lo que tenemos que hacer es evitarlo. Vale. Entonces, pues eso, tenemos que evitarlo. Para que no nos pase lo mismo, ¿vale? Vamos a ir por aquí y no sale otro. A ver, a ver. Ataque sorpresa. Nos atacan por sorpresa. ¡Qué miedo! Ah, no. Atacamos nosotros. Y atacamos otra vez. ¡Porrazo! ¡Por aquí, amigo! ¡Por aquí, amigo! ¡No! ¡Por aquí, amigo! Si, que... Tengo que osantar. ¿Porque tenías sueño? Claro. Por aquí, amigo. Porque tenía sueño. Claro. ¡Ahí va otro que no sale por aquí! ¡Ja, ja! ¡Nos no sabrá quién te va! ¡Ladies y dummies primero! ¡No hay problema en todo! ¡Mirad! ¡Florecita ha subido de nivel! ¡Qué guachín! ¡Sigamos avanzando! ¡Vamos al mirador del puente! ¡Papapam! ¡Cómo mola! ¡A ver! ¡Se acaba de despertar! ¡Ah no! ¡Está empezando el juego todavía! ¡Madre mía! ¡Cómo mola eh! ¡Nos está contando un poquito cómo va todo! ¿Vale? Lo que hemos hecho hasta ahora Y está poniendo quién lo ha hecho ¿Vale cariño? Porque es muy importante Saber quién ha hecho este tipo de juegos Porque son muy curiosos ¿A qué es el juego? ¡Nos ha contado un poquito todo! Y yo creo Que ahora ya Deberíamos de parar Porque llevamos mucho, 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 mucho Mucho rato jugando ¡No! ¡Juega! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Pero hombre! ¡Tenemos que parar en el abuelito! ¡Mamá nos necesita! ¡Ya! 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 ¡A comer! ¡A comer! Vale Cuando nos habéis al alma a comer ¡Para de ella! ¡Para de ella! ¡Para de ella! ¡Mira! 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 Mira lo he conseguido Van a ver ¿Tú crees que noflina malote? ¿Si? Mira Sí Se transforman en mon offshore ¡Mamora no? Ike! Siii Vale unas maskinitas Cien pumped ¡Qué chuli! Me están borrando de... Están echando a dormir Mira todos los malotes, mira, pues al final ese debe ser a mi DT Por mi si se va encima Que bicho más feo Y ese bicho tan feo Uy, uy, uy Ahora hay que tener mucho cuidado, eh Que mira que corre a ese flote ¡Anda! Pero si tiene un montón Hay una serie que se llama Final Fantasy en todos los protagonistas Y mola el mogolle A los días más hermosa los jugaremos ¿Te parece? ¡No! ¿Te da miedo? No hay miedo ¡Ah! ¡Ah! Sí Pero es una corona ¿Te has dado cuenta que es una corona? ¿Qué? Que es una corona ¿Qué? Porque lleva en la cola Sí Tiene florecillas en el culeto Estrellas Ah Que chuli ¿Verdad? Capítulo 2 Los gemelos de la profecía ¡Oh! Venga Vamos a salir De la floresta Tenemos que llegar al poblado aquel, ¿lo ves? Que pone que llega al poblado Llegaremos al poblado Y cuando lleguemos al poblado Y cuando lleguemos al poblado Lo pararemos ¿Vale? Si Si Porque si no Si no se nos va a hacer muy tarde Oh A ver que pasa aquí ¡Uy! Un tren Se supone que tenemos que irnos 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 Esto me recuerda a un Final Fantasy ¡Oh, hombre! ¿Qué pasó, tío? Venga, vale Que guachile, ¿verdad? Cacti Express Mogón de Colosos Pues nada, vamos a sentarnos ¡Toma ya! ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Muy pequeños! ¡Ahora está pasando un cine! ¡Tenemos que esperar a que nos caigan! ¡Uy! ¡Es el revisor! ¡Castilio! ¡Sí! ¡Está! ¡Ay, Castilio! ¡Qué mola! ¡Es evidente que es un viaje! ¡Pero también es el revisor del cine! ¡Los billetes, por favor! ¡Pero que billetes! ¡Pero que billetes! ¡Ah, que los lleva a él! ¡Ah, que los lleva a él! ¡Ah, y Tama, Tama! ¡Semi-lifetime passes, eh! ¡Muy bien! ¡Han festado mis ojos en uno de estos en un desastre! ¡Muy bien! 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 ¡Tenemos el abono! ¡O sea, sí que podremos ir en el tren siempre que queramos! ¡Que guachi, verdad! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Yo no estoy parando! ¡Sí! ¡Aquí hay un montón de gente, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chuli, verdad! ¡Sí! ¡Ey! ¡Llevaba un pez en la cabeza! ¡El pueblo se llama Cornelia! ¿Eh, hay dos? ¡Sí, hay dos chocobitos! ¡Oh! ¡No, no lo sé! ¡No hay gente que viene! ¡Este lugar tiene reglas! ¡Sí! ¡Es como... algo de una fantasía! ¡Hey, Tama! ¿Por qué no te pones tu ojo? ¡Roger el pez! ¡Para la cabeza! ¡Pardon! Si me lo pongo, ¿Serías tan bien para decirme de dónde viene? ¡Oh! ¿Nos? ¡Eso es! ¡Ah! ¡Mirage es un Bahamut! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirage es un Bahamut! ¡Ahh! ¡Qué malotés! ¡Eh! ¡Qué malotés! ¿Qué? ¿Un Bahamut? Bueno, la Federación Bahamut Haamut Haamut tiene un whole army of Mirages en el imploramiento. ¿Huh? ¿Quién se ha hecho un whole army out of that? Suena bien conmigo. Llegarlos bien y calentos para nosotros. ¿Entendránlos? ¡Hey! ¡Puede! ¡Lon! ¡Muy bien, bahamús! ¿Cuál es tu pep? Tienes que hacer que son pep de pep. Sí, Lon. ¿No sabes que está en la mesa? Toma, nos ha pegado un pepetazo, eh. ¡Uh! ¡Uh! Venga, no nos ha dado. ¡Vamos a darles un porrazo! Casi, casi nos ha dado un porrazo gordo, eh. Venga, que tenemos ya uno casi acabado. Vaya. Venga, ya solo nos queda uno. Que les vamos a ganar. Que son más duros, eh. ¿Te has dado cuenta que son súper duros? Vaya, hemos fallado. Que porrazo. Que porrazo. Que porrazo. Se ha escapado. No hemos podido atraparlo. No hemos podido atraparlo porque... Está... Ah! Vale, porque lo tiene otro, justo. Porque... Lo tiene otro que doña. Vale, vale. Lo podemos cazar todos. Si tienen la niña, lo podemos cazar. Lo puedo, no quiero! Si tiene 6, lo podemos cazar. A ver Entonces tenemos que derrotar primero al que es el dueño Para poder hacerlo Vale ¡Vamos! ¡Ixnay, en la parte de la 4ª! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ups! ¿Están soldados de Bahamusha? ¡Pero se llevaron los mirajes para nosotros! Es como la propiedad, palabra por palabra ¿Pero cuál? Bueno, sabemos cómo termina ¡Haz el piquí! Por favor, ¿puedo hablar con vosotros? ¡Oh, claro! ¡Claro! Nos han pillado, haciendo unos grandes No debíamos haberlos hecho grandes Los dos de vosotros Has viajado aquí de otro mundo Oh, bueno... Yo no... Quiero decir... En realidad, creo que son muy bien Y también somos miragekeepers ¡Mam! ¡No le digas! ¿Por qué no? Fíjate, somos tan increíbles para intentar escogerlo Estoy como... exudiendo todo el mundo ¡Mam! ¡No sabes lo que significa exudir! Hay alguien que quiera tener un premio con vosotros ¿Puedo hablar en el Castillo de Cornelia? 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 La mujer es importante Esa mujer es importante Si nos invita a la Castillo Deja a la Castillo ¡Mam! ¡Mam! ¡Anda! ¿Qué tal, chicos? ¡Muy bien armado! ¡Los de los que se les han visto, por favor! ¡Mam! Vamos a ir ¡Oy qué bonitas, Cornelia! Qué bien, ¿no? Gracias por venir. Bienvenidos al Reino de Cornelia. Soy princesa Sara. Espera. ¿Ves como una princesa? No teníamos una idea. Oh, Dios mío. Estoy tan desgraciada que Lon ha actuado como una idiota de roya. No soy monja. Oh, y soy su hija de la edad, Raina. Es una honra. Por favor, perdíme. En primer lugar, supongo que podría ser agente sentada por Bahamut. Estaba equivocada. Estabas bromeando contra sus mirajes y mantuviste nuestra ciudad segura. Cornelia nos da las bases por derrotar a los enemigos. Que maja es la princesa. ¿La princesa? ¿Y la reina? No lo sé, ¿dónde está la reina? De momento estamos con la princesa. Se llama Sara. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a terminar la partida. ¿Qué hay que decir cuando terminamos? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!